Estamos en plena etapa de reestructuración de la deuda nacional y Martín Guzmán ha hecho declaraciones en estas últimas horas, Nazarena. Sí, exactamente Gabriela, porque Martín Guzmán volvió a dar una entrevista esta vez para el diario El País y nosotros te recopilamos las frases más importantes que dijo a una semana de la negociación de la deuda. Dice, queremos convertir a Argentina en un buen deudor que pueda hacer frente a sus compromisos. Bueno, sabemos que Argentina frente a la mirada extranjera no tiene una muy buena posición. Recordemos que si no se llegara a concretar este acuerdo, Argentina podría entrar por novena vez en default. Justamente es lo que el gobierno está queriendo evitar y por eso propone una propuesta, como había dicho ya, sostenible. Es decir, una propuesta que te permita hacer frente a ella, pagarla, pero al mismo tiempo que te deje crecer en tu economía local. Vamos con la segunda declaración. Tenemos que construir robustez y acumular reservas que sostengan un mercado interno de deuda en pesos. Bueno, lo que te pide el mercado externo para que vos puedas hacerte de sus créditos es que tengas una moneda robusta, ¿no? Un peso, en este caso el peso, un peso fuerte, que puedas demostrar que se puede tanto ahorrar como emitir deuda en tu moneda y es justamente a lo que el gobierno de cara a la renegociación de la deuda quiere poder demostrar. Y ahora como segunda, perdón, como tercera y última declaración dice En este momento los acreedores con el gobierno de Alberto Fernández están negociando, sí. Según las declaraciones de Guzmán, ¿están yendo a buen puerto las negociaciones? Sí, también, pero es importante destacar que todavía falta, todavía el acuerdo está lejos y por eso Argentina en este momento está negociando para que eso llegue.